Chat, hoy estoy triste, ok, estoy triste, es día sad, es día sad muchachos, es día sad, estoy triste, estoy molesto ¿Qué tal dices? ¿Por qué? Es que perdí el Mariano, chat Me sentí mal, me sentí mal, o sea, literalmente estaba, estaba yo en el tren, estaba yo en el tren Y se me estaba yendo la puta señal, ok, estaba yo en el pinche tren, gritándole al teléfono Cuando estaba ahí el combate del Mariana, man, estaba ahí, no, da, uh, va a darle Mariana, bien, uf, ganó el Mariana Y luego ya cuando iban a ver el resultado, se me, se me pinche, para el pinche celular y luego mi novia Pasó su celular a ella, y luego, no, 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 un desmadre, yo estaba ahí, muy loco, vuelto loco, viendo la pelota del Mariana Y me perdió, entonces me puse, me puse sad, me puse sad, pero bueno, ni modo, es lo que pasa, muchachos A ver si se gana, a ver si se pierde, pero bueno, eh, pero lo del Mariana sí me dolió Lo del Mariana sí me dolió, porque él ganó, eh, el último round, él lo ganó y no sé por qué no se lo dieron Me cabrió un poco, me cabrió un poco, pero bueno, eso, ¿te dice todo la verdad? No, no, la verdad que no Eh, pero bueno, muchachos, déjeme, se las pongo por acá Dejeme verlo